León, ciudad de primera, gobierno municipal. Las grandes transformaciones no se hacen de un día para otro, ni las hace una sola persona. Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera y gracias a la participación de los ciudadanos, lo estamos logrando. A través de diversas acciones y con el trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 144.270 leoneses, habitantes de la zona Las y Lamas, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La zona tiene presencia organizada a través de 30 comités de colonos. San Marcos, San Martín de Porres, San Rafael y Los Fresnos, Satélite, Valle Antigua, Valle Imperial Primera Sección, Vivar, Villas de León Segunda Sección, Villas de Residencial Arvide y Yacimiento. Demos un vistazo a las mejoras en su colonia. Arrancamos la segunda edición del torneo Estrellas de la Colonia, donde participan orgullosamente representando a la zona Las y Lamas, 196 de los 1960 jóvenes inscritos quienes hacen del deporte su estilo de vida. Yo creo que el fútbol es como una pieza clave para no caer en los vicios y está muy genial jugarlo. Les invito a que vengan aquí a la comunidad a hacer deporte, a jugar el deporte que se llama fútbol. Aunque perdamos o ganamos, estamos contentos. Aquí poder jugar y venir y jugar, los invito a que vengan. Activamos a los ciudadanos de las colonias Satélite, Ylamas y Los Olivos y juntos, 10 promudes de la zona e integrantes de los comités de colonos, nos pusimos a practicar diversas disciplinas deportivas, las cuales tienen como propósito incentivar a los vecinos de la zona a apropiarse de sus espacios públicos y hacer de esta actividad una rutina diaria. Fortalecimos la identidad local y nos convertimos en una ciudad referente en el tema de arte urbano. A través de nuestros colectivos juveniles, quienes por medio del programa Mura León intervinieron dándole color a nuestras colonias. Tlaloc y Chalcihuitlicue fue uno de los tres murales en la zona Las Ilamas. Por medio de León Joven por el Mundo, otorgamos becas de voluntariado internacional y logramos que 42 jóvenes de colonias como Chapalita, Chulavista, Flores Magón, Ilamas y Holguaber viajaran a países como Alemania, Italia, Corea del Sur, y Francia, los cuales con esta experiencia abrieron su horizonte de posibilidades para la vida y el trabajo. El contribuir en un voluntariado internacional te ayuda a hacer conciencia de hacer de este mundo un lugar en que las personas queramos pertenecer. Creo que queremos lograr este cambio, esta actitud para poder trabajar y trascender. Mi aprendizaje fue grandísimo, más allá porque he decidido desarrollarme a mí aquí en mi país. Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, capacitamos a 633 ciudadanos de la zona Las Ilamas, de los cuales 524 fueron jóvenes de instituciones educativas como el Sabes y Cécite de la colonia León 2, quienes desarrollaron sus habilidades y el día de hoy son mujeres y hombres que se visualizan como actores de transformación social. En los últimos cinco años, a través del programa Red de Mujeres sin Violencia, escuchamos y atendimos a 318 mujeres de 15 colonias de la zona Ilamas, y por medio del programa de prevención y atención a la violencia feminicida, se conformaron grupos donde participaron 266 mujeres, a quienes se les dotó de información para poder identificar situaciones de riesgo y las instancias de apoyo a las cuales pueden acudir, porque las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y a un desarrollo personal y profesional. En mi caso yo soy diseñadora gráfica y tengo como tres años que emprendí un negocio de una imprenta. Una gran sorpresa para mí, pues, porque dije, ay, no, qué padre, tengo una oportunidad de recibir un apoyo y jamás nadie me había regalado nada. Un montón de cosas que tenía que yo entregar para poder formar parte de este proyecto o mandar mi solicitud, cosa que yo tal vez sola no hubiera hecho jamás. Entonces, de parte del Instituto de la Mujer me ayudaron a hacer todo ese trámite y pues ya se envió mi proyecto y me pudieron apoyar con una máquina, que es una plancha y que ahorita ya la recibí y estoy muy contenta por eso. Por medio de desarrollo integral de la familia, en León otorgamos 246 apoyos sociales en la zona y lamas, consistentes en la entrega de ayudas como sillas de rueda, despensas, aparatos auditivos, tanques de oxígeno, andaderas, bases de cama y colchones. Impulsamos la educación de nuestras juventudes y en la zona de las hilamas, otorgamos 649 becas escolares para estudiantes de educación básica y medio superior, así como también distribuimos 1,324 kits escolares. Fue una beca de apoyo económico de educación. Me parece que es algo que sí ayuda de mucho y más en los adolescentes que no cuentan con los recursos suficientes para poder continuar con sus estudios. Pues muchas gracias a todas las personas que hacen posible que estos apoyos nos lleguen. Generamos en esta nueva normalidad 72 empleos temporales para los habitantes de la zona y lamas, con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa de la contingencia por COVID-19. Trabajamos en la zona para apoyar a 47 empresarios y emprendedores, quienes buscan un mejor porvenir y crecimiento personal y profesional. Inyectamos un impulso a estos proyectos productivos a través de la aportación de mobiliario para estéticas, negocios de persianas y clínicas terapéuticas. Así como maquinaria para talleres de costura y equipamiento para giros de herrería, hojalatería y pintura. El beneficio que me dio el municipio fue apoyándome con un compresor de aire y un taladro. De mi parte estoy muy agradecido con las autoridades, con el municipio, por los apoyos que nos brindan a la gente que estamos emprendiendo. La verdad sí nos facilitan mucho el trabajo y se siente uno muy agradecido porque sí facilita el trabajo y nos da para poder seguir trabajando. A través del programa Vivienda para Todos, en la zona Ilamas, mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Construimos cuatro cuartos adicionales y dos techos dignos para el mismo número de familias. Pues de aquí, ¿verdad? Pues mi coladito, estoy muy agradecida por mi coladito que ya me echaron. Ya siquiera, mire, ya me voy a meter y ya no me voy a mojar. Nos pasábamos toda la noche, cuando llovía recio, toda la noche nos pasábamos en vela yo y mi esposo y ponle aquí. Y tapándole con un periódico, con lo que fuera, porque si nos mojamos, pues yo les agradezco mucho. Ojalá y nos sigan ayudando. Ahora sí necesitamos para mi otro cuartito que me echen mi coladito. Instalamos 1.120 calentadores solares, con los que el mismo número de familias podrán reducir su gasto en el consumo eléctrico y de gas. Y este ahorro, canalizarlo a otras necesidades del hogar. Mucho beneficio con el apoyo que me dieron, porque sí baja bastante el consumo de gas. Y tenemos agua caliente todo a la hora que la necesitamos. Muy agradecida por este apoyo. En León, el éxito de las familias es el éxito de la ciudad. Y los esfuerzos de nuestro gobierno no tendrían ningún sentido sin la participación ciudadana. Gente noble, alegre, trabajadora y que brilla a pesar de las adversidades. Ciudadanos a quienes nada ni nadie los ha detenido. Porque en León somos una gran familia y nos encontramos fuertes y más unidos que nunca. Trabajando hombro con hombro por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes. Porque aquí todos somos Ciudadanos de Primera. En León, primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de Primera, gobierno municipal.